Amor, ¿te acuerdas que fui yo y se se trató hace 10 años? No nos conocíamos, por eso me vi. Amor, ¿te acuerdas que fui yo? Amor, ¿te acuerdas que fui yo? ¿Cómo pasasteis este año? Queremos la receta por olvidarte, buscando una manera de sacarte del camino. Pero ahora que te veo, se denuncia la capacidad de estar conmigo. Cuéntame el estilo de tu vida, cuéntame si él está más confundido. Cuéntame, ¿qué sientes si me miras? Comprar una ilusión, pero es una mentira. Cuéntame, ¿no podemos pasar? Cuéntame, ¿la vida te ha cambiado? Cuéntame, ¿qué sientes yo no miras? Hace tiempo me ha volado y me ha cerrado las solididades. Es muy fácil, mire, ¿no? Hace rachita, ¿s veces? Hace tiempo que no sé mucho de ti y de tu historia. Por aquí la vida sigue refiriendo y cae el daño, por aquí los meses siguen a los años, a los años. Tú te dejo, no estás mis extraños, busquen de los que me buscan, aceptan olvidarte. Busquen una manera de sacarte del camino, pero ahora que te veo si no será tan fácil. ¡Puesen! 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 Busquen una manera de ser hero de tu vida. ¡Puesen! 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 Que siempre sí me miras, da mi corazón, bebes una mentira. ¡Puesen! 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 ¡Me habremos de casarme! ¡Puesen! 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 Busquen una manera de ser malo, no entiendes. Abre la página de un cuento repetido Abre los ojos de repente ya no estás Yo no respondo si te tengo frente, frente Si me lo pides, yo me quiero esta mañana Que así me voy a ir a tu vida, no me sé Si estabas conmigo, dime cuéntame ¿Qué sientes si me olvidas? Dando la ilusión, la verdad es una mentira Cuéntame 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 ¿Qué sientes si me olvidas? El tiempo me ha curado y me ha cerrado El tiempo me ha curado y me ha cerrado las heridas Dando la ilusión, la verdad es una mentira